Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, te invoco en este momento para pedirte tu guía, tu sabiduría y tu amor. Tú que eres el Consolador, el Paráclito, te pido que me vengas a ayudar y me llenes con tu presencia divina. Ilumina mi mente con tu luz y alma a entender los misterios de la fe. Espíritu Santo, te abro las puertas de mi corazón y te entrego mis preocupaciones, mis anhelos y mis deseos más profundos. Sé que conoces mis necesidades y que estás dispuesto a ayudarme en cada momento de mi vida. Te pido que me des discernimiento para tomar decisiones sabias y acertadas y que me guíes por el camino de la verdad y la justicia. Derrama tu amor en mi corazón, Espíritu Santo, para que pueda amar a los demás como tú nos amas. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido y a ser compasivo con los que sufren. Que tu amor sea mi fuerza y mi motivación para servir a los demás y llevar la buena nueva del Evangelio a todos los que me rodean. Espíritu Santo, te pido que renueves mi vida espiritual, que avives el fuego de la fe en mi corazón y me lleves a una mayor intimidad contigo. Ayúdeme a abrirme a tus dones y a recibirlos con gratitud y humildad. Que tu poder fluya a través de mí y me capacite para cumplir la misión que me has confiado en este mundo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia constante en mi vida. Gracias por consolarme en momentos de tristeza, por fortalecerme en momentos de debilidad y por guiarme en momentos de incertidumbre. Confío en tu amor y en tu poder para transformar mi vida y hacerla conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.